...el país, 30 años que hemos estado viviendo en condiciones de vivienda y de miedo, con mucha violencia. 30 años en las cuales nos han sacado, y nos han robado, y nos han humillado. Pero eso terminó. Un nuevo salvador comienza. ¡Un nuevo salvador comienza! ¡Estrán de Guerrero! ¡Estrán de Guerrero! ¡Estrán de Guerrero! ¡Se terminaron los nuevos! ¡Se terminó el atacado! ¡Se terminó la humillación! Porque se nos han congelado a la historia, y vamos a salir de ella. Quiero aprovechar esta tarde para enviar un caluroso, afectuoso y fraternal saludo a todos nuestros hermanos del exterior, que nos acompañen hoy en esta tarde, presentes, que todo el mundo esté aquí con nosotros. Y además, los que no pudieron pedir, porque no se los permitió los constitucionarios electorales, les han pedido a sus comunidades que voten por la niña mujer el próximo 3 de febrero. ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡La más grande votación de los saldırianos en el exterior! ¡Con sus mamínes, acá! ¡Estrán de Guerrero! También quiero saludar afectuosamente a estos pacientes, exopatientes del FMLN y del Senado de la Fuerza Amada, este contingente que ha sido excluido de todos los programas que ocurrieron los anteriores. Queremos que te den un saludo también a las mujeres heroicas trabajadoras, a las mujeres trabajadoras, las trabajadoras, luchadoras, emprendedoras, ustedes mujeres, junto con los jóvenes, los estudiantes que no han tenido oportunidad, que se les han llegado en el estudio y en el trabajo, constituyen esta necesidad de mamarán. Para este país, también quiero saludar a los sectores productivos de este país, nos hemos reunido con los empresarios, grandes, medianos, pequeños, microempresarios, emprendedores, porque son las fuerzas productivas que generan el trabajo y el empleo. Allí hemos estado con los empresarios industriales, con los comerciantes, con los ganaderos, con los agricultores y, por supuesto, con los sectores laborales, con los cooperativistas. Hemos reunido con toda esta fuerza viva. Un saludo también a todos para todas las fuerzas productivas. No podrían tener nada de reconocer también a las iglesias, las iglesias que nos han bendecido por sus oraciones y que han puesto a las mujeres como un ejemplo de guía espiritual de este pueblo. Por mucho, gracias a todos. También queremos saludar a los programadores públicos, a los desviados públicos, a esos que nos han obligado a andar haciendo tareas del partido oficial. A ellos les prometemos estabilidad en nuestro gobierno. No van a haber despidos para empleados públicos. Aún que muchos de los jefes ahora se están obligando poniéndose brazos de técnico cuando son jefes y dejando la ayuda a todos los empleados que consideran que son la masa. Este es el tratamiento del partido oficial. Pero también, y este es un mensaje especial, un saludo muy especial para la base del FNN, para los compañeros que guardan este honor y este coraje y este valor con que luchamos durante el conflicto y que ahora se sienten traicionados por su violencia y por su cúpula. Para ellos, para ellos, les va a estar claro. Este es el momento de pasarle la factura a esa dirección corrupta. Este es el momento, este es el momento de dar un don de vestido al futuro de la corrupta. Este es el partido. Estamos cerrando un ciclo histórico. Estamos cerrando las vuestras guerras. Son 30 años. desde que firmamos los acuerdos de paz y en esos 30 años el primer pedido se le entregó a un partido que no solo se robó la cooperación internacional que le dieron al Salvador para la reconstrucción sino que además salió al Estado, privatizó a la CED, privatizó a las pensiones, nos robaron hasta la dignidad y cuando el pueblo, angustiado, desesperado, decidió darme la oportunidad al otro partido, la situación fue mejor al contrario, al contrario, hicieron lo mismo y peor, porque nos han dejado en el lado hasta el 70% del PIB y cuando no había posibilidades de seguirse intentando no más, nos impusieron más de 20 impuestos eso es el dado que no tenemos, más de 20 impuestos que ya de ahí han empezado a decir cómo lo vamos a importar quiero decirles que con todo ese dinero que no se utilizó correctamente en el periodo de la posguerra cuántas obras se pudieron haber hecho pero la corrupción cayó, perdió toda la gestión del Estado y ahí es ahí donde ha aparecido la injusticia miles de salvadoreños que salen todos los días es por la injusticia la violencia que vivimos cada día es por la injusticia la falta de oportunidades para los jóvenes es por la injusticia pero eso ya terminó un nuevo salvador comenzará un nuevo salvador comenzará en Cáceres de Pueblo y se termina la corrupción la corrupción de dos partidos que durante 30 años han iniciado en el Estado el beneficio propio eso es lo que vamos a corregir y eso es la promesa que estamos haciendo esta tarde de los últimos años vamos a necesitar en el apoyo de todas las mujeres de todos los jóvenes el apoyo de todos nosotros para hacer historia el próximo 3 de febrero quiero que nos acompañen quiero que estén temprano en la mañana votando en cada centro de votación quiero que hagan con su familia con sus vecinos con sus familiares para que los que no hayan votado vayan a votar y que en la tarde cuando se cierren los centros de votación cuando se termina la votación vayamos a estar atentos presentes para defender el voto de los que no hayan votado eso es lo que le pedimos eso es lo que nos confiamos vamos a hacer victoria y no se olviden que les deciden que les devuelven lo arrojado que les devuelven lo arrojado que les devuelven lo arrojado muchas gracias muchas gracias a los pueblos de la mañana muchas gracias